Crudo dominicano, crudo venezolano que ingresa a República Dominicana y luego sale de República Dominicana como que tiene un origen dominicano, eso es otra cosa señores, eso es serio. Y si usted se presta para hacer cualquier tipo de estratagema que le permita a esa empresa operar, usted va a recibir la llamada o la visita de los hombres de negro. Aquí han habido unos grupos trasegando gasoil, gasoil desde Venezuela, están trayendo gasoil en barcos, gasoil que se está trasegando a través de los puertos dominicanos hace tiempo, hace tantos. El director de la CIA le dijo que si Pakistán no cooperaba con permitirle que Estados Unidos usara el espacio aéreo para bombardear los campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, iban a regresar a Pakistán a la edad de piedra. Unos cuantos emprendedores que estarán dispuestos a armar el muñeco para venderle el crudo a Nicolás Maduro en el mercado internacional, utilizando a República Dominicana y su condición privilegiada como funcionarios. No, se van a ser ricos y de paso nos van a dejar como efecto colateral una crisis internacional. Señores, yo estoy, esta palabra que usa mucho Leonel, anonadado, pero vamos a actualizar eso. Yo estoy perplejo, yo estoy, si se quiere, Adrián Lebrón, yo no sé. Hay situaciones que tú no comprendes. Señores, un medio español acaba de publicar un reportaje que a no ser que sea algo inventado, aunque ya las autoridades dominicanas han salido a decir que eso no es así. República Dominicana, según ese medio, estaba recibiendo petróleo crudo de Venezuela y lo estaban procesando, refinando en República Dominicana y vendiéndole ese petróleo a España por aquello de que las sanciones que tiene Venezuela le permite colocar lo que pueda de su petróleo en el mercado internacional. Adrián, explícame un poco el tema, porque yo todavía no lo proceso del todo. Bueno, mira, lo que ha salido es que un diario español ha hecho una investigación y siguiendo el rastro, siguiendo la trazabilidad del petróleo, han dicho que está llegando petróleo venezolano a la República Dominicana y desde aquí está saliendo como petróleo dominicano. Bueno, eso es algo bastante irrisible, porque como tú comprenderás, nosotros producimos cero petróleo. Sin embargo, nosotros tenemos una refinería, que en un momento fue venezolana también, la refinería dominicana, pero nuestra refinería tiene muy poca capacidad de refinamiento. Yo creo que la refinería dominicana no tiene la capacidad de refinar más del 30% de los hidrocarburos que se consumen localmente. Ahora, es serio que se esté diciendo que desde República Dominicana puede haber una estructura que esté intentando evadir las sanciones que tiene Venezuela para comercializar su petróleo. Porque recuérdate que allá en Washington no le puede caer nada bien algo así. No le puede caer nada bien algo así. Pero también resulta risible que el gobierno dominicano, luego del max que tuvo Luis con el gobierno de Maduro, recuérdate todo el tema del avión, incluso cabello. Bueno, el asunto es que el max entre el gobierno dominicano y el gobierno venezolano, cuando se embargó, se incautó el avión de Nicolás Maduro que estaba siendo reparado en República Dominicana. Y tanto Maduro como cabello estaban acusando al presidente Luis Abinader de que era un lacayo del imperio. Todos los epítetos que estas autocracias del continente suelen atribuirle a los gobiernos que de pronto no cooperan con el crimen de lesa patria que ellos están llevando a cabo en Venezuela. Ahora, yo no he visto si son empresas dominicanas que se están prestando para eso, porque eso es muy serio. Recuérdate que esas sanciones que le impone Estados Unidos a las empresas venezolanas o a las empresas de los países a las que ellos se la imponen, impide que estas puedan hacer transacciones y que puedan utilizar el sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? El Banco Internacional de Pagos que enlaza a todas las entidades bancarias del mundo y para que ya puedan transferirse dinero y hacerse lógicamente los pagos de una entidad y de un país a otro. Entonces, cuando usted tiene una sanción, usted está baneado. Es decir, empresas X no pueden darle las cuentas de esas empresas, no pueden ser objeto de ningún código SWIFT para recibir transferencias en el mundo entero. Y si usted se presta para hacer cualquier tipo de estratagema que le permita a esa empresa operar, usted va a recibir la llamada o la visita de los hombres de negro, de los hombres de negro, del gobierno de los Estados Unidos, porque así funciona el imperio. Ahora, Adrián, yo te quiero preguntar a ti, una interrogante de Estado. ¿El presidente Luis Abinader tenía conocimiento de esto? Bueno, yo te voy a decir algo. Dado las respuestas que suele dar el presidente en la semanal, que como habla mucho y hierra mucho, es posible que no. Porque él dijo que no sabía que el avión de Maduro estaba aquí. Yo no sabía. Pero Maduro después dijo que... Sí, pero sí. Que ustedes, que bastantes que ya hablaron. No, no, no. ¿Te imaginas esas conversaciones? Presidente, ¿y el avión cómo está? ¿Le dieron mantenimiento y ya? No, yo no creo, porque eso es una astucia de alguna empresa venezolana que envió a él. Ahora, es posible que cuando el avión aterrizó aquí, el Luis Abinader no sabía que ahora, cuando lo venían a incautar, sí. Porque yo te aseguro que el Departamento de Estado se lo dijo al gobierno dominicano. Si no puedes decir que no sabía que lo iban a incautar. Porque el gobierno norteamericano sabe las consecuencias políticas que tiene eso. Así que no iba a venir aquí. Y además, tampoco, ni ninguna agencia de la norteamericana puede venir a incautar un bien en República Dominicana. Así no se lo dice el gobierno de la República Dominicana. Pues, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué fuerza lo va a hacer? Se supone que lo va a hacer porque las autoridades dominicanas se lo permiten. Y, pero este tema es serio. Porque el tema del avión, bueno, es una empresa dominicana que da servicios de reparación a aviones que operan en la región del Caribe, Centroamérica, bueno, perfecto. Pero eso es otra cosa aquí. Es que una empresa crudo dominicano, crudo venezolano, que ingresa a República Dominicana y luego sale de República Dominicana como que tiene un origen, como un origen dominicano. Eso es otra cosa, señores, eso es serio. Porque aquí la República Dominicana produce crudo. Entonces, la República Dominicana no produce petróleo. Refina, si acaso, una pequeña parte del crudo que puede llegar. Y todos los otros derivados lo importan como productos finales. Es decir, gasoil, gasolina, gas. Todo eso lo importa como producto final. Entonces, esto es muy serio porque dependiendo de cómo se dé, cómo sea el estatagema, el gobierno dominicano tendría que dar algunas explicaciones. Y te voy a decir algo. Y no crea. Si la gente quiere saber cómo se comporta el imperio, solamente tiene que filtrar alguna llamada de cuando esos funcionarios llaman a los presidentes o a los funcionarios de los países, como te digo, del tercer mundo, del mundo en desarrollo. Mira, lo llaman con autoridad. ¿Tú sabías que cuando se nos tiene anécdotas sobre eso? Cuando los ordenadores son de septiembre. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuérdate que se le dijo, bueno, que cuando se determinó que era Alcaide y que Alcaide tenía unos campos de entrenamiento en Afganistán, Estados Unidos estaba listo para empezar a bombardear esos campos de entrenamiento. Y necesitaban el espacio aéreo de Pakistán. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos sabían que de alguna forma los talibanes siempre han recibido apoyo de los servicios de inteligencia pakistaní. Siempre. Cuando el presidente de Pakistán en ese momento era el general Perber Musarraf. Nunca me olvida. El director de la CIA en ese entonces se llamaba George Tenet, el director de la CIA. Y George Tenet llamó a Perber Musarraf y le dijo, literal, que él tenía que autorizarle a utilizar el espacio aéreo de Pakistán y que se preparara a hacerlo y que de no cooperar iba, y lo dijo Perber Musarraf eso en una entrevista después, que no era presidente de Pakistán, que iba a regresar a Pakistán en la edad de piedra, literalmente. Señores, literalmente, le dijo el director de la CIA, le dijo que si Pakistán no cooperaba con permitirle que Estados Unidos usara el espacio aéreo para bombardear los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán iban a regresar a Pakistán a la edad de piedra. ¿Qué era lo que le iban a hacer? ¿A bombardearlo? Porque iban a decir que Pakistán era cómplice de los atentados de los encargos. Entonces, lo que quiero es poner en contexto de que si tú te terminas confrontando al imperio de esa forma, regularmente vas a tener muchos problemas. Aquí, tú sabes que en nuestras repúblicas insulares siempre hay un discurso el discurso soberanista de que nosotros somos un país independiente. Eso es verdad en términos formales, pero en términos fácticos reales en el sistema internacional los pejes grandes se comen al pequeño y los países que están dentro de la órbita de determinados imperios terminan siendo influenciados sus políticas por la política exterior de esos imperios y de esas potencias. Es así. Eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que es muy fácil sentarse en estos micrófonos y bueno, la República Dominicana que somos un país libre independiente somos un país libre independiente hasta que nos agarran un teléfono y comienzan a llamar para acá. Entonces ahí de una vez todo el tema de la soberanía termina siendo acotado. Pero oye. No que yo no que yo esté contento con eso. Yo lo que le estoy diciendo a usted en una visión puramente en una concesión puramente del realismo del realismo de la política internacional de que el que tiene el poder impone las condiciones. Pero oye República Dominicana vendiendo petróleo venezolano como si fuera un VPN yo puedo creer eso. ¿Sabes por qué lo puedo creer? Y no sobre la base de suposiciones o conjeturas sino porque tengo información de ese ámbito. Escucha. Hacer negocio en el mundo del combustible es asquerosamente fácil. Una vez tú has logrado comprender y enlazar todos los cabos sueltos dentro del engranaje burocrático para despachar crudo gasolina o sea se gana dinero se ganan millones en cada una de las fases de la producción refinación refinamiento whatever y la trazabilidad del combustible en cada punto se deja dinero cuando tú logras manejar eso ya literalmente hablando tú te haces rico en automático lo difícil es la burocracia de ese mundo pero cuando tú manejas todos los protocolos te haces rico en automático ¿por qué señalo esto? por lo siguiente porque el nivel de riqueza que deja el mundo de los combustibles es más que estimulante para que a cualquier dominicano en un puesto de mediana importancia le importe un bledo arrastrar al país a una crisis diplomática si en el proceso él se va a hacer asquerosamente rico claro con esto no estoy sacando de la ecuación al presidente repito con esto no estoy sacando de la ecuación al presidente yo no sé si él lo sabía pero como no sé si lo sabía no puedo venir ahora alegremente a acusar al presidente de que él sabía que eso estaba pasando ok ahora lo que yo sí sé es que el nivel de riqueza que se maneja ahí es tal que van a aparecer unos cuantos emprendedores que estarán dispuestos a armar el muñeco para venderle el crudo a Nicolás Maduro en el mercado internacional utilizando a República Dominicana y su condición privilegiada como funcionarios no se van a ser ricos y de paso nos van a dejar como efecto colateral una crisis internacional Adrián bueno mira le dicen que el dinero nubla el juicio dicen que el dinero hace que el ánimo de lucro desmedido hace que la gente ponga en segundo plano cualquier cosa incluso el interés nacional la moral personal el deseo de ganar dinero hace que los individuos o muchos individuos que no tienen una principios morales y valores que sólidos internamente que pongan todo en un segundo plano ahora yo creo que este tema del trasiego de petróleo venezolano petróleo que es altamente sulfuroso sabe que el petróleo es un crudo pesado el petróleo venezolano no es de fácil refinamiento es un petróleo bituminoso es un petróleo que sólo pocas refinerías en el mundo están preparados para refinar básicamente las refinerías del golfo que están aquí en Texas son las refinerías que Estados Unidos creó para refinar ese petróleo pesado un petróleo con un alto contenido de azufre que su procesamiento es muy costoso es muy costoso así que no es fácil el petróleo por ejemplo el que se comercializa en Europa el petróleo del mal del norte en Noruega tiene petróleo en el mar del norte y también petróleo del medio oriente un petróleo más liviano petróleo de más fácil refinamiento pero los venezolanos tienen mucho petróleo sin embargo desde que empezó la crisis en Venezuela hace unos 10 años ha estado sorteando las sanciones vendiéndole gran parte de su petróleo a China gran parte de su petróleo a China que es uno de los mayores compradores de petróleo del mundo porque Estados Unidos hace unos años también que es autosuficiente produciendo petróleo Estados Unidos de hecho ha llegado a ser el mayor productor de petróleo del mundo por encima de lo que pasa es que Estados Unidos tiene un mercado gigantesco que consume gran parte del petróleo que produce pero Estados Unidos ha sido ya autosuficiente produciendo petróleo internamente el petróleo norteamericano el petróleo de las arenas todo el petróleo del fracking del mecanismo del fracking que es un petróleo que está prácticamente disuelto dentro de las rocas y de las arenas y el mecanismo del fracking un mecanismo bastante invasivo bastante agresivo para el medio ambiente sin embargo yo creo que ahora mismo es muy serio esta investigación que ha sacado este diario español y que ha puesto a la República Dominicana estará en el centro de una gran operación de trasiego de combustible venezolano hacia Europa y que muy probable como bien señala Neody Santos hayan empresarios dominicanos haciendo dinero en demasía pero pueden ustedes estar seguros que si hay violaciones a las leyes norteamericanas los que estén metidos en eso vayan a enfrentar consecuencias más temprano que tarde asegúrenlo porque los norteamericanos como bien dicen ellos no se le olvida ahora Adrián es que es tentativo es mucha la tentación si uno y uno pensando la verdad yo no sé qué puede hacer más lucrativo si el negocio de la venta de sustancias ilícitas o este negocio de los combustibles porque es un asunto Adrián que tanto centavo aquí tanto centavo allí es un negocio de volumen exacto es un negocio que aunque haya márgenes pequeños el volumen la escala del negocio petrolero es inmenso la escala es gigantesca de hecho yo te puedo decir aquí que desde hace años aquí hay un trasiego de combustible de Venezuela y que ese y que ese combustible lo están trayendo unos grupos incluso ligados hasta algunos sectores de las fuerzas armadas es decir aquí han habido unos grupos trascegando gasoil gasoil desde Venezuela están trayendo gasoil en barcos gasoil está trascegando a través de los puertos dominicanos hace tiempo está eso y lógicamente si esos canales están abiertos para traer gasoil desde Venezuela se puede traer otras cosas así que no me sorprende de hecho según mi fuente eso se está trayendo por el puerto por el puerto de Azo por el puerto de Pueblo Viejo según mis los puertos son aduanas también es no lógico en todos los puertos ya yo tiene trabajo entonces en todos los puertos están las aduanas en todos los puertos ustedes no recuerdan una vez que se llevaron unos camiones de de acuerdo hace hace dos años tres años de eso por los puertos dominicanos están trascegando combustible venezolano hace tiempo eso no es nuevo porque aquí hay un montón de empresas y que distribuyendo gasoil en el mercado distribuyendo gasoil a unos precios que todo el mundo sabe que no puede ser que se lo estén comprando a las empresas que tienen una licencia de importación porque aquí todo el mundo sabe cuántos grupos dominicanos tienen licencia de importación de combustible ¿cuántos? yo creo que no caben ahí no caben esos son muy pocos porque tú sabes que esa licencia una licencia de importación te hace inmensamente rico al otro día ahora lo que está de un día para otro es inmensamente rico por eso con esa licencia nada más eso es un decreto ahora lo que están trayendo combustible trascegado por los puertos dominicanos usted puede estar seguro que esa mafia esa mafia es una estructura de alto nivel que tiene apoyo militar y que tiene apoyo incluso está político pero aquí está trasegando hidrocarburos desde Venezuela desde hace tiempo y lo que lo que comercializan petróleo lo que comercializan hidrocarburos saben perfectamente que ese ese gaso se está vendiendo ahí en en camiones bolitas eso se está vendiendo y hay unos almacenes por allí de gasoil que se le vende a transportistas ese gasoil se le vende a transportistas a camioneros a guagua del transporte público ese gasoil es un gran negocio porque como tú crees ese gasoil llega con precios que de descuento enorme que lógicamente le sale mucho más barato que comprárselo a las empresas que tradicionalmente comercializan petróleo no se lo están comprando en la refinería señores aquí hay una mafia seria de hidrocarburos venezolanos y que está muy bien estructurada y eso se conoce pero las autoridades han decidido hacerse de la vista gorda ya yo no sé lo que está pero todo el mundo sabe que no digo trabajo trabajo que hacer en ese ámbito porque no necesariamente él tenía que o sea él llegó ahí aduana existe obviamente o sea que ahí hay muchas malas costumbres que están desde antes de lo que pasa es que miran para otro lado los inspectores cuando pasan eso miran para otro lado oye ahora oye esto que Venezuela esté colocando su petróleo en el mercado internacional evadiendo el ojo de quienes le colocan sanciones significa al mismo tiempo que están a su vez haciendo operaciones que generan millones y millones millones de dólares en ganancias sin que el pueblo venezolano tenga la más mínima idea información o noticia de eso sabes en qué se traduce eso en que en que muy probablemente el dinero que se está generando por la venta de ese petróleo solapado está yendo a parar lisa y llanamente a los bolsillos de Nicolás Maduro Diosdado Cabello y Padrino López y la camarilla yo creo que de hecho hay que decir abonando lo que señalas que también en Venezuela hay un montón de mafias militares que trasciegan petróleo que trasciegan hidrocarburos entiende hay muchísimos muchísimas mafias individuales que están trascegando todo tipo de hidrocarburos de petróleo venezolano muchísimas mafias están vendiendo para muchísimas islas del Caribe y están asociándose con otras mafias y trayendo ese petróleo para acá pero también para otros mercados porque como como te decía el petróleo el negocio del petróleo de los hidrocarburos altamente rentable porque son escalas gigantescas márgenes pequeños pero el volumen la escala es tan grande que hay dinero para todos repartir bueno señores vamos a ver que otros escándalos surgen en República Dominicana amén de este mientras tanto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo esto es Impolíticamente Correcto y el otro canal de Anel de Santos en esta entrega junto a Adrián Lebrón Oviedo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado